Se fue mi amor y bonito una mañana Que esta vez ya no la pude detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me supo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Que donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que se merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Y en el aire amor Me juntas la huella en mí Que no voy a olvidarla Dejarla sin partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me supo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que se merece lo mejor Que en el aire entre sus brazos Y en el aire amor Dejo tanta huella Que no Podré olvidarla Dejarla sin partir Fue mi forma De amarla